qué tal señores cómo estamos bienvenidos a este nuevo vídeo señoras y señores notición notición plaza libertad cerrado por aseo señoras y señores cerrado por motivos de limpieza según nos dicen va a dar inicio pues igual el mes patrio recordémoslo y pues según van a ver tal vez algunas actividades acá en lo que es plaza libertad y por eso mismo y por eso mismo va a estar pues va entonces como les digo va a haber un aseo va a haber aseo en una plaza van a lavar la plaza para que después me imagino según dicen va a haber más iluminaciones según lo que se habló en la reunión que me estaban diciendo más iluminación más seguridad en las cámaras y todo y pues la verdad en la plaza cerrada por completo señores y señores increíble señores pero cierto cerrado increíble increíble pero cierto señores la plaza cerrada cerrada por motivos como les digo que van a lavar la plaza porque va a haber aseo en la plaza por los inicios también de lo que es el mes cívico verdad que pues se va a poner bonito van a ver actividades por lo del mes cívico y por ello mismo la plaza tiene que estar limpia y pues como pueden ver nos sacaron andaban ahí los señores agentes de del camp sacando a las personas de la plaza como es todo 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 tipo de personas todo en general lo que es dentro de la plaza pues no quieren a nadie ya por ahí está los amigos los los amigos los Gracias. 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 Para sobrevivir con un sustento diario. Dándonos así alegría. Dándonos música. Y pues a cada uno de ustedes en sus hogares. Cada uno de los bailarines dándole alegría también. Y como youtuber llevándole el contenido. Hasta su casita. Hasta su pantalla de su televisor. Su computadora. Su tablet. Su celular. Así el ambiente señores. Así el ambiente en Plaza Libertad. Por acá se pone como salvaje. Para que usted se ubique más o menos un poco en donde andamos ahorita. Señores. Hola. La gente se dice. La gente se va a decir. ¿Por qué está cerrada la plaza? ¿Qué está pasando? Señores. Cambios positivos para la plaza. Primeramente Dios. Miren los turistas. Miren que bonito. Increíble señoras y señores. Increíble pero cierto. Se va a escuchar mal. Pero nos sacaron de la plaza señores. Literalmente. Literalmente fuimos sacados de la plaza. Porque anduvieron ahí pitando. Vaya para afuera por favor. Para afuera. Para afuera. Aquí está ya el camioncito del aseo. Miren. Los que van a lavar. Los que van a hacer todas esas cuestiones. Ahí están listos preparándose ya. Aquí se pone el puro sabor. ¿Ah? Miren señores. Ya vamos a buscar. Daya Jaira no debe de andar aquí en el parque. Están controlando quién quitamaridos aquí. ¡Oh! ¡Hola! Aquí quitamaridos. Ya vamos a buscar ahí. ¡Anda Balboa! ¡Anda! ¡Mirándole los bolitos! ¡Mirándole los bolitos! Bueno, vamos a ver las impresiones de los bailarines señores. ¡Vamos a lavar todas las pulgas que hemos echado! Llega la pipa. Llegan la... Llegan la pipa señores. Llepieza generada en la plaza. ¡Oye! ¡Oye! ¡Mirándole los bolitos! ¡Ahí está! ¡Mirándole! ¡Mirándole los bolitos! ¡Mirándole los bolitos! ¡Saludadlos!